¿Cómo inicia el INSUBI este 2023? ¿Cuáles son los retos y las expectativas que se tienen precisamente en cuanto a la vivienda aquí en el estado de Colombia? Bueno, yo les voy a primeramente a comentar y antes que todo, pues mandar un saludo a todos los ciudadanos del estado por parte del director del INSUBI, un servidor, Felipe Cruz Calvario. En donde les deseo lo mejor de lo que venga en este año 2023. Feliz año para todos. Iniciamos con el cambio de sede. Ya el Instituto de Vivienda, el INSUBI, no estará en la zona militar. Estamos moviéndonos a una nueva sede, un nuevo edificio donde prácticamente pues nos adherimos a lo que es pues las instalaciones de la CEIDUM en frente de la unidad deportiva Morelos. Ahí al interior están ya las instalaciones del INSUBI y por lo tanto pues cualquiera de las actividades que quieran realizar, quienes ya tienen un crédito, están pagando una vivienda, quieren regularizar, quieren tener pues los pagos que acudan ya a ese nuevo domicilio. ¿Cómo se encuentra económicamente o financieramente este instituto precisamente para el desarrollo de vivienda o cuál es la expectativa que se tiene en cuanto al crecimiento de esto? Mira, el desarrollo de vivienda para el estado de Colima, para en este ejercicio 2023, nos estamos preparando para que se puedan hacer acciones de vivienda en diferentes municipios, del cual pues es necesario contar con el recurso económico para que esto pueda suceder. El INSUBI entra o un servidor entra al INSUBI teniendo pues todo en contra porque las reservas territoriales que se tenían ya no se tienen, se tuvieron que entregar en pago de de deudas que tenía el propio instituto y con ello pues se queda sin reservas. Hay cero, cero pesos para arrancar la vivienda, mejoramiento de vivienda, sin embargo se ha venido trabajando a nivel a nivel federal para que de los recursos de la federación puedan llegar a los estados y de esa forma implementar acciones de vivienda en beneficio de la sociedad. Creo que este año podremos lograr esos recursos de los fondos federales y también es lo que pueda hacerse el instituto por venta de activos poquitos que quedan y con ello iniciar algunos programas en los municipios. Tenemos demanda en todos lados, Manzanillo, Tecomán, en Comala, en Villa de Álvarez, de todos lados, de todos lados nos solicitan que cuándo va a haber vivienda y es una pregunta muy constante, entonces estamos trabajando para ello. Entonces, ¿cuál es la meta en cuanto a la recapitalización y en cuanto al desarrollo de vivienda? ¿Cuál es la meta? Es capitalizar el instituto en estos primeros meses para que al final del año estar contando con las primeras sanciones de vivienda en esta etapa de gobierno que tiene la Alianza de Indira Vizcaíno. Felipe, ¿cómo se robó el año 2022 en cuanto se refiere a la cartera vencida? Pues tenemos una cartera vencida que ha estado en recuperación. Lo que capta el instituto es prácticamente para solventar deuda que ya se tiene. Hemos estado solventando eso y creo que sanear desde el interior es muy importante. Es muy importante, se están siguiendo sobre todo algunos juicios y bueno, las demandas están por cosas que no se cumplieron, ¿verdad? Pero estamos realizando el cobro de los ciudadanos que le pagan el insubio y un crédito de vivienda y con ello nos ha permitido seguir adelante. ¿Cuándo vamos a hablar en promedio? De lo ejercido en el año 2022, pues prácticamente fue por un monto de los 12 millones de pesos. Director, en otro tema, recientemente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima anunció e hizo un llamado porque recientemente se había despedido una mujer embarazada ahí de la atendencia de usted. Dirige, ¿qué nos puede mencionar al respecto? Mira, dentro pues de lo laboral hubo situaciones al arranque de, cuando yo llegué, instrucción también importante que se dio por una situación que en el momento pues el gobierno del Estado tenía que marcar cierta circunstancia de actividad en lo laboral para poder pagar, acuérdense que veníamos de una situación en donde se le debía mucho a los trabajadores que habían pasado meses que no percibían recursos y bueno, lo que lo que se quiso en ese momento era aligerar la carga, aligerar la carga fue una medida que se tomó de prescindir de 8 trabajadores del Instituto de Vivienda y bueno, ahí pues con condiciones que no sabe uno en ese momento, esta persona estaba embarazada y bueno, pues se toma el acto, acto que hay que resarcir, acto que hay que tomar en cuenta pues para que no vuelva a suceder y creo yo que pues este, esa acción de queja que fue muy importante que la pusiera la persona, ahora hay que tomarla en cuenta y seguro estoy que vamos a resarcir ese daño. ¿No se sabía entonces? ¿No se sabía entonces? ¿Se va a recontratar? ¿Perdón? ¿Se va a recontratar a esta persona? Seguramente que sí, ya se está en diálogo incluso a los 8, a los 8 incluyendo a esta persona. ¿En el caso de esta mujer no se sabía que estaba embarazada por parte del Instituto o sí? Pues íbamos llegando y la verdad que no teníamos conocimiento, sí, este, yo llegué el día 29 de noviembre y el 13 de diciembre se da la instrucción y por ello pues se cometen a veces cosas que no se toman en cuenta en el momento. Errores del momento. Perfecto, muchas gracias. ¿En lo político, qué se espera para este año, Felipe? Bueno, si estamos de alguna forma ya viendo cómo se empieza a manejar las circunstancias a nivel nacional, que ya hay, este, personas moviéndose, ¿por qué? Porque viene, pues ahora sí que un cambio en el gobierno de la república, pues yo creo que en los estados nadie se va a quedar atrás, va a suceder lo que tenga que suceder, un servidor pues he sido político a partir del 2000 y bueno, me han visto en varias campañas, yo no les puedo adelantar nada en este momento, si voy a estar o no voy a estar en la boleta, pero sí, este, llegado el momento, pues hay que, seguramente hay que participar. ¿Señor Jorge, el partido verde, por el partido excepcional, por el partido excepcional, si usted ha tenido con estos líderes o dirigentes, ¿verdad? Mira, a mí me ha gustado siempre ser sólido en estar en un partido, primeramente, pues abrazamos el partido excepcional por muchos años y llegó el momento en que hubo que romper filas y estuve en Movimiento Ciudadano con Locho, llegó un momento en que él dijo, yo no quiero que Felipe vaya, sus razones tenía y bueno, me abren la puerta en el partido verde y sigo ahí y si las cosas dictan otra cosa, este, pues habrá que movernos. ¿Estás en condiciones de buscar por cuarta ocasión a la alcaldía de la niña? ¿Cómo te sientes? No, yo me siento fuerte mientras haya el respaldo de los ciudadanos, ¿verdad? Eso pudiera suceder. ¿Qué te descarta, Felipe? No hay que descartarnos, no hay que encartarnos todavía. Gracias. Gracias.